y tal gente y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de chunfo en esta ocasión les traemos cómo obtener de at-bit si este juego completamente gratis para steam por este muy fácil en el link que vamos a dejar acá en la descripción del canal ustedes meten a este link ingresan su correo electrónico el correo electrónico lo ingresar yo obviamente cualquier electrónico sirve y bueno son dos veces que les pide el correo electrónico y gracias por participar blablabla se van a su correo electrónico quizás demora un poco o quizás no llegue de forma inmediata van acá no me ha llegado todavía vamos a revisar los espados han llegado todavía pero dentro de unos minutos debería llegar ya lo voy a mostrar otro otro mail donde yo puse el juego para que vean el juego sigue acá a ver no esté bueno esté muy parecido también está otro juego que posterior lo voy a poner déjenme ver acá a ver a ver ahí llegó parece vamos a dejar otro correo vamos a dejarlo abierto mientras hacemos esto será otro correo bueno este juego como que pueden buscarlo en steam de ad bits vamos a buscarlo de ad bits a 0,99 bueno en varias páginas ya lo han regalado anteriormente pero no está de más entonces el juego deja cromos pueden ver es un juego semi-indie por así decirlo fue lanzado el 7 de junio del 2014 y pueden ver una reseña pequeña de lo que es un juego bueno una vez que llegue el mail les llegará una key de steam indicando algo así con gratulation blablabla tienen su key ya obviamente que no sé que ustedes van lo activan en steam si no saben cómo activarlo en steam pues me avisen mis antiguos vídeos donde aparece cómo activar una key en steam ya así que les dejo este link en la descripción recuerden suscribirse a mi canal compartir el vídeo darle like yo soy chungo me despido chau chau chau